Trabajamos en un grupo de investigación en neurociencias y estamos realizando esta charla que es en relación con el ciclo ciencia y arte, es un ciclo de divulgación científica sobre lo que hacemos, abierto para todo el público, para los estudiantes de la UNAJ, para gente de la comunidad y también para otros científicos. Traemos a las autoridades más destacadas en cada tema para abordar una temática en particular. Trabajo en el laboratorio de neuropatología investigando la relación de la asfixia perinatal con trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, por ejemplo. Hoy voy a charlar sobre eso. Nosotros encontramos unas subpoblaciones de neuronas que se ven afectadas por la asfixia perinatal, son unas neuronas gabaérgicas que son neuronas inhibitorias en el cerebro y que cumplen distintas funciones dependiendo de la estructura y hay un grupo de estructuras implicadas en la fisiopatología de la esquizofrenia y hemos visto que en esas estructuras estas neuronas están alteradas. Y también estamos probando distintas estrategias terapéuticas para prevenir que los niños que sufren asfixia perinatal desarrollen en el futuro síntomas relacionados con la esquizofrenia.